y hola hola mis amores qué tal bienvenidas una vez más a sencillamente nayan tu canal de moda muchas gracias por darle play a este vídeo en el día de hoy como ya pudieron leer en el título les comparto una galería de hermosos vestidos plus size vestidos para gorditas así que espero que este vídeo sea de todo tu agrado si es así por favor no te vayas sin antes suscribirte déjame un like tu comentario activa la campanita de notificación para que así esto te diga cada vez que yo suba un vídeo nuevo y no te lo pierdas así que sin más nada que decir bendiciones y hasta un próximo vídeo bye bye y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!